El decreto supremo que dispone que Bolivia ingresa a una cuarentena dinámica aún prohíbe el desarrollo de actividades deportivas, entre días gimnasios, así como eventos culturales. Las personas que trabajan en estas actividades dependen económicamente de las mismas, no quieren quedarse de brazos cruzados y tienen sus propuestas para que se les permita la reapertura de sus actividades dentro de los gimnasios. Como ustedes saben, cuerpo sano, mente sana, ejercicios. Necesitamos salir y empezar a sudar un poquito porque eso nos va a hacer mucho más preparados para afrontar cualquier enfermedad. Aseguran que tanto gimnasios como academias de artes marciales principalmente tienen un objetivo, que es el de apoyar a la salud no solo física, sino también mental y emocional. Que no solamente nos aboquemos a lo que son las clases virtuales, ya que está demostrado que cuando las personas trabajan en una forma de grupal, nace la competitividad de quién va a sobresalir y esa es la idea de una clase presencial bajo el protocolo de bioseguridad, el apoyo del trabajo en equipo. Estando conscientes del riesgo del coronavirus y su fácil propagación, ya habrían elaborado normativas internas y protocolos tanto para el cuidado de los instructores como de los atletas. Que cuando nosotros lleguemos a la academia, nosotros vamos a sacarnos los calzados fuera de la escuela, los vamos a dejar afuera en la puerta, vamos a tener la desinfección correcta, pasaríamos a los casilleros a cambiarnos donde también tendríamos un vaporizador para desinfectar la mochila donde va a ir nuestra ropa, para dejarla ahí, colgarla y desinfectar también el área para que pueda entrar el próximo alumno. En otros países del mundo, como Italia y Suiza, ya se flexibilizó la apertura en gimnasios. Mientras en Latinoamérica, Argentina tiene programado la apertura progresiva de los gimnasios y Venezuela tiene agendado la apertura de estas actividades a partir del 15 de junio.